Tú puedes ver si sale el sol Sale el sol pa' ti, pa' mi, nama Pa' ti, pa' mi, nama Pa' ti, nama Sale el sol pa' ti, pa' mi, nama Pa' ti, pa' mi, nama Pa' ti, nama Si, si, al amor Siempre para visitarlo Pero cuando llego Y si, no, por dentro Cuando se asombró Al furgón De la barra que nos miramos No muere de amor Cuando de tu no besamos Imagina que ya no es el viento Para que te venga Tu ser de el viento De tu amor Y donde del cielo Sobre el sol pa' ti, pa' mi, nama Pa' ti, pa' mi, nama Pa' ti, pa' ti, nama Pa' ti, nama Saler sol pa' ti, pa' mi, nama Pa' ti, pa' mi, nama Pa' ti, nama Hacemos tantos besos con la estrella, asuman con la luna y hielas De la noche brill Hacemos tantos besos con la estrella, asuman con la luna y hielas De la noche brill y mientras la música suena Parti pa' mí Solo papi pa' mí, nada más iros pa' mí, nada más ¡Suscríbete al canal!